¿Es correcto que el Issste bloquee su pensión? Lo explicaremos en este video. Existen ocasiones donde los pensionados nos preguntan por qué el Instituto suspendió el pago de su pensión y desean saber si es correcto o no, además de cómo podemos ayudarles. En este sentido, comencemos aclarando en qué caso se considera que el Instituto ha bloqueado una pensión. El bloqueo de una pensión o dejar de recibir el pago de manera mensual sucede cuando a un pensionado por jubilación, edad y tiempo de servicios, incapacidad parcial permanente, cesantía u orfandad o personas que siguen cotizando para el régimen décimo transitorio que cuentan con una pensión por viudez, incapacidad parcial permanente, sin motivo alguno se les deja de pagar. Es importante recalcar que para ser considerado un bloqueo deben de dejar de emitirse los recibos de pago. En caso de que los recibos sí se emitan y no se reciba el monto en la cuenta bancaria, no se recibe mes con mes la pensión, no sería un bloqueo, por lo que deberá de acercarse a su banco para aclarar la situación. ¿Qué razones puede usar el Instituto para bloquear una pensión? Cuando un pensionado tiene una pensión por incapacidad parcial permanente, el Instituto bloquea esta pensión ya que manifiesta que la persona ya no sufre la incapacidad por la que se le otorgó la pensión. En una pensión de orfandad, el bloqueo lo podemos ver cuando se llega a la mayoría de edad y el Issste declara que se ha perdido el derecho a percibir dicha pensión. Esto si no se acredita que continúa con sus estudios. Si el pensionado cuenta con una pensión por cotizaciones propias o es acreedor o acreedora a una pensión por viudez, aquí el Instituto decide bloquearla, pero en este ejemplo debemos tener en cuenta una figura ya conocida que hemos explicado anteriormente, y es la incompatibilidad, lo cual también es indebido. Cuando una viuda o viudo llega a contraer nupcias, el Instituto se da cuenta de esta situación y bloquea la pensión. En cualquier tipo de caso, lo recomendable es que se acerque a Pensión Justa para darle una asesoría gratuita y personalizada para que juntos podamos solucionar y regularizar la pensión. Recuerde que nuestra asesoría no tiene ningún costo y somos abogados especialistas en pensiones de Issste, IMSS, Capralir y Capropol. Ya para despedirme, amigos pensionados, los invito a que se suscriban a nuestro canal, compartan nuestros videos y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Somos Pensión Justa, mejoramos su vida mejorando su pensión.